...de mis caricias, de mi pasión, todo fue como un sueño, sueño que se acabó, noches de media luna... ...de mis caricias, de mi pasión, todo fue como un sueño... ...de mis caricias, de mi pasión, todo fue como un sueño... ...de mis caricias, de mi pasión, todo fue como un sueño... ...y yo, no sé, de mis caricias, de mi pasión, todo fue como un sueño... ...y tú wieczenie de mi pasión, todo fue como un sueño... ...y yo, poco sobre los números para links, en las redes sociales...